Y estén atentos papás porque esta presentación es fuerte de seriedad. Recibimos con fuertes aplausos a los alumnos del cuarto grado P. Cuarto grado P. Los papás no tienen a perder. ¿Dónde están los niños? Ahí está esta barra que han tenido y a posiciones. Y con este tema contagiante vamos a recibir a los niños del cuarto grado P. A bailar se ha dicho. Quiero contar a mi hermano un pedacito de la espera negra, de la espera nuestra. Dice. En los años 1600 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!